¡Bienvenidos a la presentación del quinto informe de gobierno del contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes en el rubro Seguridad y Justicia. Esta noche nos permitimos presentar a ustedes, a las distintas autoridades que nos acompañan y que encabeza justamente el contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Se acompaña también el maestro Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública en el gobierno del estado. El general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jorge Pedro Nieto Sánchez, comandante de la 14ª Zona Militar. Bienvenida, contador público Cecilia López Ortiz, presidenta municipal de Aguascalientes. Diputado Raúl Silva Pérez Chica, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, magistrada presidenta del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Licenciado Jesús Figueroa Ortega, fiscal general del estado de Aguascalientes. Inspector en jefe, Víctor Manuel Lomelí Carrera, coordinador estatal Aguascalientes de la Guardia Nacional. Ciudadano Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. Y nos acompaña también en mesa principal el licenciado Manuel Cortina Reynoso, subsecretario general de gobierno del estado y representante personal esta noche del secretario general de gobierno. Muchas gracias a quienes nos acompañan esta noche, miembros de los diferentes colegios de profesionistas, empresarios, miembros también de cámaras, medios de comunicación, representantes de las instituciones educativas, educación superior, por supuesto, en el estado de Aguascalientes. Presidentes municipales, diputados, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Conozcamos más de los logros de seguridad y justicia en el gobierno del estado a través del siguiente video. Seguridad pública. La seguridad y tranquilidad de las familias de Aguascalientes son una prioridad en esta administración estatal. Además de un eje indispensable para el desarrollo económico, dando confianza a los empresarios para invertir y generar fuentes de empleo. La seguridad ha tenido en esta administración un impulso que resultará trascendente para los próximos 40 años, pues se invirtió de forma estratégica en la creación del Centro de Coordinación, Comando, Control de Comunicaciones y Cómputo, Seguridad, Inteligencia y Tecnología, C5 CITEC, que a más de un año de su puesta en marcha, ha dado resultados gracias a la combinación de mejor tecnología, inteligencia, análisis de datos y las estrategias de las corporaciones de seguridad. Con la instalación de 3.600 dispositivos de vigilancia en puntos estratégicos en todo el estado, en la entidad existe un monitoreo los 7 días de la semana. Además de que existen 480 botones de pánico dispersos por toda la entidad para atención inmediata de cualquier reporte por parte de la sociedad. El C5 es un aliado también en temas como la atención a los problemas de salud mental y prevención de suicidio, además de que con la nueva tecnología se logró reducir la respuesta del 911 en menos del 50% del tiempo en que se atendían los reportes anteriormente. En estos 5 años se consolidó el área de inteligencia y análisis de datos, así como la unidad canina K9, que actualmente cuenta con 19 perros entrenados en la detección de narcóticos, explosivos, así como la búsqueda de víctimas en incidentes. La policía cibernética es un logro de esta administración, que ha dado grandes resultados evitando extorsiones, fraudes, así como delitos a los que ahora está más expuesta la sociedad debido al uso de redes sociales y medios tecnológicos. Los elementos policíacos cuentan con el equipamiento y capacitación necesaria para brindar una mejor atención a la ciudadanía y reaccionar adecuadamente ante los hechos que se presenten, teniendo el más alto nivel de preparación y especialización, además de que hemos incrementado el número de elementos. Con una visión de fortalecimiento a los derechos humanos, también se han implementado acciones en favor de las personas que están privadas de su libertad, por lo que se ha destinado presupuesto para la remodelación y mejora de espacios dentro de los centros penitenciarios, destacando la certificación al Cerezo del Llano ante la Asociación de Correccionales de América que fue ratificada en el presente año. Se creó la Unidad Estatal de Medidas Cautelares, cuya finalidad es que las personas puedan llevar sus procesos en libertad. Gracias a los protocolos de seguridad implementados en materia de salud, somos el único Estado a la fecha que se ha mantenido libre del COVID-19 dentro de sus centros penitenciarios, además de implementar las videollamadas como una forma de contacto para las personas privadas de su libertad con sus familiares. Para dar atención especial a las personas con problemas de salud que requieren traslados de emergencia, se integró a un equipo de paramédicos especializados de vuelo para conformar el servicio aeromédico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Trabajar con seguridad y justicia es y seguirá siendo una prioridad para que nuestras familias sigan teniendo la confianza, tranquilidad y un desarrollo armónico. En estos cinco años, en seguridad y justicia, cumplimos contigo. Señoras y señores, escuchamos al contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes. El C5AGS, en la cual podrás reportar delitos, accidentes automovilísticos, incendios, inundaciones, solicitar asistencia médica y un equipo de emergencia. Utilizarla es fácil. Al seleccionar la opción que requieras, se desplegará un menú y de esta manera podrás realizar el reporte. Además, de manera ágil podrás adjuntar fotografías, videos y notas de voz. El reporte llegará de inmediato al C5 en donde personal capacitado dará seguimiento y atención oportuna. Descarga la app en tus dispositivos iOS o Android. En seguridad, cumplimos contigo. A ver, vamos a… Buenas noches a todas y a todos, muchísimas gracias, saludos a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Ahorita vamos a hacer prueba de esta app, a ver si funciona. Los invito a ver quién. Ahorita la voy a hacer yo, a ver si… Que no le avises, Porfirio, no le avises a nadie del C5. Que no estén al pendiente. Aquí nos estamos yendo atrás, a ver si funciona. Pero bueno, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia. La verdad es mi primer informe, voy a hacer una serie de informes con algunos de los sectores. Y sin duda, pues este sector es fundamental. Es un sector, seguridad pública, pues que representa a todo mundo. Todo mundo nos interesa y queremos tener la confianza de la Secretaría de Seguridad y sobre todo la tranquilidad en el Estado. Y una de las apuestas en este sexenio, sin duda, es la tecnología. Y esta tecnología, voy a hacer aquí el primer cáliz que funcione. Me están oyendo acá en el C5 atrás, pero vamos a ver que contesten. A ver, marquemos como unos 20 al mismo tiempo, a ver si es cierto. No, no sé ya. Si hay muchos operadores y todo. Vamos a marcarlo. Aquí empieza. 4, 3, 2, 1. Aceptar. Vamos a ver si me contestan, ¿sale? ¿Lo están haciendo? Ya veo que lo están haciendo otros, ¿eh? Ya contestaron, ¿eh? Bueno. Sí, tenemos aquí una emergencia a seis metros de donde estás tú. Aquí en el informe sí contestó muy bien. La emergencia es que a la salida del evento pongas un alcoholímetro a la salida. Te ha dado muy bien. Muchas gracias. Un saludo y gracias. Listo, sí funcionó. Digo que enterado y que hablará la policía municipal. Aquí está Ceci para que ponga un alcoholímetro a la salida. Muchas gracias. Saludo a todos los funcionarios, a la mesa principal. Muchísimas gracias. Quiero verlos y recordar que todo lo que diga en este momento, en este informe de seguridad, no es la tarea de uno solo, es de muchísimos actores que debemos estar comprometidos con la seguridad y la tranquilidad de este Estado. En este momento menciono a las autoridades y al final daré el reconocimiento a otros actores que sin duda es importante. Gracias. Me acompaña el general Pedro Nieto, muchas gracias. Muchas gracias, sin duda. Es importante la confianza y la institución de nuestro ejército. La verdad es que sin duda la institución más confiada de este país. Es fundamental que sigamos de la mano en esta tarea. Gracias, general y comandante de la 14ª Zona Militar, muchas gracias. Coronel Bambelí de la Guardia Nacional, muchísimas gracias. A la alcaldía, sin duda una corporación importante y de gran magnitud para mantener la tranquilidad en el Estado. La fuerza más grande de corporaciones en el Estado es la Policía Municipal de la capital. Y sin duda, muchas gracias a los poderes, al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Gracias, diputado Raúl, magistrada Gaby, muchísimas gracias. A la Fiscalía, a la Secretaría de Gobierno. Gracias al secretario Porfirio también por coordinar los esfuerzos en los municipios del interior y con los alcaldes que también están presentes como autoridades en el tema del mando único. Muchísimas gracias. Y al final cantaremos un poco el tema de las ciudadanías y del empresariado. El compromiso del gobierno del Estado con la seguridad es permanente, minuto a minuto. En cinco años cerramos espacios a la delincuencia, gracias a la coordinación de las corporaciones y al uso de la tecnología. No se escatima nada con tal de que la gente esté segura. Esta noche ponemos a disposición a la sociedad la nueva aplicación 911, que ya la aprobamos, si funciona y ojalá me ayuden a difundirla y que realmente todo esto llegue para beneficio de en cualquier momento complicado que tengamos como ciudadanos. La aplicación amplía las opciones de atención en emergencias y hace más inmediata la reacción de las corporaciones por la utilización de un botón de pánico, herramientas de geolocalización y opción de video y voz, imágenes de datos. A diferencia de hace cinco años, hoy estamos más cerca de la gente y muy dependientes sobre todo y utilizando la tecnología. Hemos puesto al día las labores de seguridad para que los aguascalienteses vivan más seguros. Cuando llegamos a la gobernatura del estado hace cinco años, Aguascalientes había superado una etapa muy complicada de seguridad y violencia. Yo creo que muchos la recordamos. Y la verdad yo la recordé y la viví nueve meses como alcalde. Y quien la vivió, de los que están aquí, en su empresa, en su casa, no queremos en ningún momento volverla a vivir. Hay algunos empresarios que están llegando a Aguascalientes, otros que regresaron a Aguascalientes y la verdad esos momentos no podemos ni queremos volverlos a vivir y esa es una tarea de todos. Sin embargo, detectamos muchas áreas de oportunidad que no estaban siendo atendidas y que estamos comprometidos en corregirlas. En base a una adecuación y a una real coordinación entre las corporaciones, sobre todo para la seguridad de las familias. Recibimos una policía estatal que, entre otras cosas, no contaba con el personal operativo necesario, ni con suficientes actividades de capacitación y especialización. Además de que el presupuesto para el mantenimiento de la flota vehicular era insuficiente, así como la tecnología y el equipamiento que ahora se necesita. Desde el 2017 hemos dedicado esfuerzos muy importantes para modernizar, dignificar y profesionalizar las corporaciones, en particular la policía estatal, con el propósito de cuidar a las familias y mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros de México. En el fortalecimiento de las corporaciones cumplimos con este gran estado. Estamos involucrados al 100 por ciento en el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, que a diferencia de hace cinco años, hoy ha podido formar un equipo unido que brinda resultados a la sociedad. Estamos al 100 con la ciudadanía y a la fecha se han llevado a cabo 25 reuniones de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Que es un esfuerzo de corresponsabilidad y confianza. Y aquí quiero agradecerle, aquí están las mesas de ciudadanos, que cuando me propusieron esta mesa de seguridad y justicia, donde la principal característica era ciudadanos con responsabilidad pública y ciudadanos sin responsabilidad, funcionarios y no funcionarios. La verdad que se llama lo interesante, donde involucrábamos a la sociedad a que la responsabilidad de tener este estado tranquilo dependía justamente de todos, y donde el ciudadano sin un cargo público estaba vigilando al que tenía el cargo, y que para eso pagaban los impuestos y tenían una responsabilidad, pero también hacían lo suyo desde la trinchera de ciudadano y de empresario. Y esta mesa fue un gran éxito, sigue reuniéndose, sigue trabajando. Y sin duda en esta segunda etapa una presidenta, la verdad es que muchísimas gracias y sé que vamos a seguir adelante y que ya no podemos imaginarnos un tema de seguridad pública sin una participación ciudadana tan activa como la tiene esta mesa ciudadana de seguridad y justicia. Muchas gracias a cada uno de ustedes y sin duda empresarios, ciudadanos, todos queremos este Aguascalientes para que siga adelante, siga progresando. Muchas gracias a esta mesa. La coordinación de corporaciones es permanente y se fortalece con las más de 700 reuniones de la mesa de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad. Es ahí donde están todos los secretarios, todas las dependencias del gobierno estatal, federal y municipal para hacer las estrategias y poder seguir manteniendo esta tranquilidad. Esta mesa de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad que se han realizado sin interrupción en los últimos cinco años, incluso en la pandemia de manera virtual y que seguirán llevándose a cabo para consolidar un frente común por Aguascaliente. Los aguascalienteses están en buenas manos y tienen a su servicio a más policías. El estado de fuerza se incrementó de 511 policías estatales en el 2016 a tener 732 en este año. Las familias cuentan con un policía estatal más confiable y eficiente, que ha mejorado a base de mucho trabajo y compromiso la percepción social de buen desempeño, que pasó de un 40 por ciento en el sexenio pasado a un 71 por ciento en la actualidad, de un gran trabajo y responsabilidad en esta corporación estatal. La policía estatal es más cercana a las familias con la policía de proximidad, que apoya a las personas en el traslado seguro de valores para cuidar su patrimonio. Hoy la policía estatal es más profesional y es más capacitada. En cinco años hemos incrementado en un 44 por ciento las actividades académicas, en comparación con el sexenio anterior. A diferencia de otros años, estos cinco años se ha invertido el 100 por ciento del fondo de aportación para la seguridad pública, el famoso FAST, sin reingresar absolutamente nada o ningún peso a la federación. Fíjeme que ahí el tema del secretariado del Estado, en coordinación con el secretariado nacional, ha hecho una excelente labor. No sé si está aquí Luis Fernando, pero quiero reconocer el 100 por ciento del recurso que llega del FAST se aplica, tanto en los municipios. Hay municipios, y aquí está Toño, Toño, la capital y ¿quién más? San Pancho. Ellos tienen su propia aportación. El resto es para el Estado, el resto de los municipios, la fiscalía, los Cerezos y todo lo que han enviado, ahí sí hemos tenido y también mérito al gobierno federal, hemos tenido. Nunca tuvimos una disminución en el FAST como Estado, siempre hemos tenido, y contrario, por la eficiencia de la aplicación de este recurso, hemos tenido cada año un incremento, aunque sea de la inflación, y se ha aplicado muy bien. Debemos estar en el segundo o tercer lugar en la transparencia y aplicación del FAST, y la verdad que el gobierno federal en este caso sí nos ha beneficiado y sí nos ha premiado por la eficiencia en la aplicación de estos recursos para algunos municipios y para el Estado. En tan sólo cinco años hemos superado en un 93 por ciento la inversión en el sección anterior en uniformes, equipo de protección, armas, vehículos, obra pública, tecnología y comunicación para las corporaciones de seguridad. De manera particular, incrementamos en un 153 por ciento el presupuesto para la compra de vehículos nuevos y a precios reales, y en más de un 175 por ciento el destinado a uniformes y equipo de protección en comparación con las administraciones anteriores. Somos uno de los estados con mayor eficiencia en la inversión pública en seguridad. De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, los recursos de la inversión en seguridad pública se están destinando para lo que se debe y combatiendo sobre todo los delitos y generando nuevas estadísticas a favor del Estado. Cambiamos corporaciones, digo, perdón, combinamos corporaciones y el trabajo entre ellas con equipos para cada una de las tecnologías de punta que se requieren en cada una de las corporaciones estatales y municipales. Cada uno de los municipios tiene un C2, todos. La verdad es que también agradezco a los municipios, invirtieron en un C2 que están ligados con el C5 del Estado y el C4 de la capital, sé si, también te agradezco, empezamos a trabajar ya el tanto… sobre todo la empresa de tecnología como el secretario Porfirio me han estado informando que hay un gran avance con el municipio para incorporar las cámaras y toda la tecnología que tiene el C4 en el municipio de la capital con el C5 más los C2 de cada uno de los municipios y así hacer una sola tecnología de seguridad. Y también hay un avance que quiero informarles. El centro bajío occidente, que es Guanajuato, Querétaro, San Luis, Jalisco y Aguascalientes, ya estamos trabajando con una tecnología para estos cinco estados y al final hacer una sola base de datos, una informática que podamos ayudarnos entre cada uno de los estados. Si bien de los cinco estados el más seguro es Aguascalientes y Querétaro, también para nosotros es importante que el resto, los otros tres estados, tengan una mayor tranquilidad y así poder tener una región en donde participamos mucho en materia económica, también podamos participar en una tecnología unificada en el C5 de los cinco estados y podamos hacer una sola fuerza en materia de seguridad, conscientes de la problemática que tiene Guanajuato en este momento o Jalisco, pero que sin duda el apoyarnos entre los cinco estados centro bajío occidente sería importante. Cumplimos con el compromiso de crear el C5-CITEC, que aquí lo tienen a un lado, que muchos de ustedes ya lo conocen, uno de los proyectos insignes de este sexenio, que permite fortalecer las labores de coordinación, vigilancia, prevención, investigación y combate al narcotráfico, al delito del fuero común, a cualquier tipo de delito. En el C5 se crearon las áreas de especialización en análisis de inteligencia, además de la policía cibernética, que han sido fundamentales para la desactivación de extorsiones y secuestros virtuales. La delincuencia no descansa y nosotros tampoco para cuidar de las familias de Aguascalientes. Tenemos 600 puntos de monitoreo inteligente, con más de mil 500 cámaras fijas, 480 botones de pánico y más de 10 mil componentes tecnológicos. Están al servicio de los aguascalienteses y sus familias. Algunas de estas cámaras instaladas en el estado están equipadas con funciones de reconocimiento facial, e identificación de vehículos, lo que ha permitido complementar órdenes de aprehensión de alto impacto, así como el aseguramiento de drogas y armas ilegales. Junto a ello, el esfuerzo de coordinación ha permitido deshabilitar narcolaboratorios y desarticular grupos delictivos de alto impacto. Con la tecnología y la coordinación se ha reducido en un 67 por ciento el tiempo de atención en emergencias. Estamos trabajando para reducirlo aún más, sobre todo con esta aplicación de 911, que ojalá todo el mundo ya la tenga en su teléfono. Cada una de estas acciones se ha llevado a cabo en apego a la legalidad y al Estado de Derecho, sin perjuicio en ningún momento, de los derechos humanos. Agradezco al licenciado Asunción, que hemos trabajado en conjunto. La verdad es que es un tema muy, muy delicado el tema de los derechos humanos, prácticamente toda la parte de nuestra legislación en derechos humanos día a día se está modernizando, estamos tomando acuerdos internacionales, seguramente el Poder Judicial está al día con el tema de los derechos humanos y créanme que toda y cada una de las acciones que se hacen en las corporaciones policiacas pues están en este tema de derechos humanos. Muchas gracias, licenciado Asunción. Y seguir trabajando de la mano, cuidando a la sociedad, respetando también los derechos humanos de todos. Al mismo tiempo, el gobierno del Estado ejerce la rectoría que le corresponde por ley sobre el sistema penitenciario, que se mantiene libre de autogobiernos. Les consta en noticias. ¿Cuántos seré esos cárceles como los conocemos? La verdad es que hay un autogobierno ahí adentro, todo lo que sucede. ¿Cuántas veces hemos hablado de llamadas de extorsión? Y lo comento luego a veces tanto con el fiscal Figueroa o con el secretario Porfirio, y muchas de sus respuestas nos dicen, esos teléfonos vienen de una cárcel de otro Estado que no quiero quemar. Y son simplemente cerezos o centros penitenciarios controlados también por la delincuencia. Y nosotros aquí tenemos una libertad impresionante, un control en base a derechos, en cada vez que yo he ido muchas veces a los cerezos de este Estado para entregar obras y acciones, y ha estado ahí el licenciado Asunción, y créanme que hay un gran respeto y que tenemos con cerezos muy bien controlados y buscando también la reincesión social de cada uno de ellos. En cinco años se han invertido más de 169 millones de pesos en infraestructura y equipamiento penitenciario, una cifra y acciones que nunca antes se habían realizado en Aguascalientes. Los internos del Cerezo del Llano tienen acceso a educación superior en línea para cursar las carreras de ingeniería empresarial y derecho, gracias a la colaboración del ITA y la Universidad de Durango. Muchísimas gracias, 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 rector, por el trabajo que hemos hecho. Ahí estuvimos en el arranque, estaremos en la graduación. Tengo el compromiso de los graduados de hacerles sus fiestas de graduación. Bueno, pues va a ser ahí adentro, pero vamos a hacerles sus fiestas, porque cuando ya regresen a la vida social, sin duda regresan con una carrera y ojalá con empresarios que tenemos aquí tan sensibles, bueno, les demos la oportunidad. Están haciendo un gran esfuerzo de salir como ingenieros. Créanme que es algo que se reconoce a cada uno de ellos. Los centros penitenciarios se han mantenido sin contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, gracias a que están equipados con tecnología que facilita la realización de videollamadas en lugar de una visita presencial. Aguascalientes es el único estado del país en establecer esta medida, que ha permitido que los internos tengan en cualquier momento un contacto con la familia en videollamadas. Lo comentamos ya con Porfirio, seguramente ya vamos a abrir también la visita presencial, pero es increíble, Porfirio tendrá las cifras de los que tenemos en los cinco cerezos, pero no hemos tenido un contagiado, un positivo en los cerezos. O sea, créanme que también ha sido, hoy fue vacuna, justamente la segunda vacuna en el Cerezo para cubrir con todos los internos en una segunda dosis de la vacuna a cada uno de ellos y créanme que también ha sido, seguramente ya con la vacuna, con segunda dosis de todos los internos, ya es importante, Porfirio, de que abramos ya la visita presencial también por ese contacto que ha entrado con las familias. Aguascalientes es un estado seguro y en paz. Hay voces que llaman al miedo, pero en estos cinco años el esfuerzo de las policías y el gobierno del estado ha sido para que las familias tengan confianza en sus corporaciones federales, estatales y municipales. Cada peso invertido en seguridad hoy se nota en el C5 el crecimiento del número de policías al servicio de la gente y en corporaciones más capacitadas, mejor equipadas y cercanas a la sociedad. Todos los días vemos muy de cerca de nosotros los buenos resultados de estos cinco años en los que hemos cumplido con la seguridad para las familias de Aguascalientes. Los verdaderos logros e indicadores de que somos un estado seguro son las inversiones que está captando el estado y que significan más beneficios, más empleos y más seguridad social. Las familias que disfrutan de los espacios públicos y que cada día pueden llevar sin miedo a sus hijos a las escuelas, ese es un signo de tranquilidad. Todos los días más de 61 mil negocios y comercios de todos los tamaños pueden abrir sus puertas en los 11 municipios del estado gracias a la seguridad que tenemos. El día que no veamos niños correteando palomas en la Plaza Patria o que no veamos familias en Tres Centurias o en La Madero o jóvenes divirtiéndose en Venustiano Carranza o en La Colosio, ese día debemos de preocuparnos. Por lo pronto necesitamos de reforzar para que esta tranquilidad continúe. Valoremos y cuidemos estos detalles sencillos que nos hablan de las condiciones de seguridad que hemos construido juntos y que el gobierno del estado seguirá consolidando hasta el último día de esta administración. Pero la seguridad no es una labor exclusiva de las instituciones de corporación. También se requiere más participación de la sociedad y de los padres de familia, porque un Aguascalientes más seguro comienza desde el hogar. Sigamos trabajando juntos por un Aguascalientes que no baje la guardia y que siempre cuide los valores que nos identifican, la unidad, la solidaridad y el amor a las familias. Tengamos confianza, porque la policía estatal, la policía municipal que está presente, las policías municipales, la guardia y el ejército cuidan a las familias como su propia familia de cada uno de los integrantes. Cumplimos contigo, cumplimos al 100 y sabemos que hasta el último día debemos de cumplir con la seguridad que cada uno de los aguascalientes merece. Muchas gracias. 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 Gracias.